Porque buscar caracolas en el mar para ti es como estar en un mundo irreal Quiero navegar en tu mar personal, ser tu Jack, abrigarte en mi cueva hormonal Me hunde tu nariz en mi cuello, siéntete la hormiga más feliz del hormiguero Vente a mi cascada, quiero ser el primero en llevarte muy lejos, lejos, lejos Sabes que confío en susurrarte a los nidos más días, busco escalofríos en tu piel de gallina Quiero que te vengas conmigo a la cima, su prima, que seas mi guía, que no dejes nunca de decirme tonterías No dejes de bailarme con las manos hacia arriba Siempre serás mi mongola favorita, ya no tendrás que bailar sola Solo para ti, mis manos son, son solo para ti Solo para ti, mis manos son, son solo para ti Mis ojos pueden ser pa'l resto, mis manos pa' ti Mis manos son, son solo para ti Y después de cuarenta siglos me sigue doliendo la tripa ¿Será que esta jarra de amor no cae nunca, nunca, tripa? Que estás un poco chalada, que yo ya lo sé, que no pasa no Que necesitas verme cada tres días La verdad, no te preocupes, que te admitiré para siempre en mis clubes Que para tocar el cielo conmigo no tendrás que subir a las nubes Pasaremos juntos, la ITV, se hace falta Como dice San Juan, como dice Solo para ti, mis manos son, son solo para ti Solo para ti, mis manos son, son solo para ti Solo para ti, mis manos son, son solo para ti Mis ojos pueden ser pa'l resto, mis manos pa' ti Mis manos son, son solo para ti Oh yeah, walub, 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 lo Oh yeah, walub, walub, oh Bueno, amiguitos y amiguitas de San Juan Ha sido un verdadero placer estar esta noche con vosotros Con vosotras Somos jamones con tacones Y os queremos Y yo, si hace falta, me tiro de espalda Confío en tu falda Te doy Walub, walub, walub Y yo, si hace falta, me tiro de espalda Confío en tu falda Adentro voy Cuál lo puedo Ahora sí que nos vamos, necesitamos toda la energía de San Juan en este tema. Esto se llama... ¡Carne fresca! ¡Suscríbete! 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 Debajo de mi piel no hay más, de flores y veneno, debajo de mi piel no hay más, de huesos y pellejo, debajo de mi piel no hay más, debajo de mi piel no hay más, debajo de mi piel no hay más que darle fresca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!